¿Tú eres Illuminati? Yo sí. Yo sí. Porque después de 10 años aquí viniendo, si ahora vengo yo aquí a contarte películas, yo soy Illuminati, de pura cepa. Y le llevo siendo ya hace mucho tiempo. ¿Qué tengo... ¿Qué son los Illuminati? Hombre, los Illuminati, Pablo, como su propio nombre indica, son una organización de personas que traen la nueva orden mundial. ¿Vale? ¿Y qué hay que hacer para ser Illuminati? O sea, si yo quisiese ser Illuminati... Muy fácil. Bueno, depende del sitio también. Por ejemplo, ahora el último amigo mío que se hizo Illuminati, que por cierto se compró una isla, José L. Jr., se hizo... Es que esto va por logia. Él es de la logia de Marbella. ¿Me entiendes? Lógicamente. Y él allí, pues para hacerse de ello, se tuvo que poner una túnica, cuando entró en su día, se tuvo que beber un litro de vino y lo hicieron meterse en un ataúd. No lo que hiciste es complejo de enterrarlo. Fue arriba, en el suelo normal, sin enterrarlo. Se tuvo que meter ahí y estar bolingas ahí toda la noche. Y al día siguiente, depende de cómo amanecieras, ya te metían o no. Depende si aguantas borracho dentro de un ataúd. Y te dan también tu carnet y de todo. ¿Tenéis carnet? Sí, es tu carnet de mesón. De masón. Masón. Correcto. Masón no está en Mata Nare. De masón. Y cada uno tiene su carnet y tú para poder hacerte de los masones te tienes que invitar uno que ya sea masón antiguamente. Ya, ya, ya. Y que tenga más de antigüedad de dos años. De carnet de masón. De masón. Qué lío me estoy haciendo. Como los clubes de porros que te tienes que llevar uno que ya sea del club. Claro. ¿Cuál es la primera regla de los Illuminati? Hay dos. Hay dos. Hay dos reglas. La primera. ¿Cuál es mi cámara? La que quieras, la uno. La primera regla de los Illuminatis es que no se habla de los Illuminatis. Y la segunda regla de los Illuminatis es que no se habla de los Illuminatis. Así cumplieron las dos. ¿Tenéis alguna señal secreta? Si, por ejemplo, estás en una habitación y hay otro Illuminati y hacéis guiñar el ojo tres veces. ¿Tú te das cuenta rápido? Sí. Pero lo que pasa es que son cosas que tú, que apenas para el ojo humano es difícil de verlo, Pablo. Porque si haces mucho afaviento la gente, las demás personas se creen o que eres tonto o que estás de un aire. Porque no van a pensar que tú seas Illuminati. Entonces tienes que hacer una señal. Yo sé cuál es la señal, por supuesto, te la puedo hacer. Es una señal, pero apenas no se puede. Es muy simple. Es una tontería. ¿La vas a hacer ahora en directo? Sí, te la hago, te la hago. Por ejemplo, si yo sé que tú eres mason y me quiero comunicar contigo y hacerte ver que yo también soy un mason, tengo que hacer así. ¿Te puedo besar? Déjame tocar, eso te hace que te perdas.